Ok, yo estaba en la cuenta Un momento, este, trucazo Trucazo Ok, ahí mira, tiene ahí Uh, tiene las lilias de gala, ¿y eso? ¿No que no iba a sumoniar por las lilias de gala? Razonamiento Lilo Mico ¿Cómo se encuentra Sagi Hermoso? El, el, el li, írenlo Írenla li, írenla li, írenlo Ok Vamos a ver cómo va el buldeo La representante fina, como siempre Ok, la Ok, está bastante fina la landi Muchas felicidades Muy bien, le sabe Ahorita que venga el banner triple limitado O el triple selección de preferencia Le recomendaría sacarle un guiding light a la landi Para que se sepa la de chambear mejor Pero la landi está, está muy bien Está muy, muy bien Mucho, muy bien Probable Estene La estene sigue estando un poco lenta Yo le recomendaría bajarle un poco el ataque Para darle velocidad en las botas Pero independe Y a ver si puede sacar más probabilidades críticas Porque luego esta cosa no trae lo suyo tampoco mucho Y iría bastante más fina, diría yo Pero, ok Si la probabilidad crítica nos puede dar igual Si tenemos lo de la manica de control O bueno Mano del negro de la diosa Ok, fino El racillo Fino Triple set de vida Accesible Ok 60 Le sabe al racillo No más faltan las habilidades si acaso Este, está bien La selina espiritista Ah, la que dijimos que tenía mucho ataque No, mucha vida, perdón Interesante, interesante Eficiente y efervescente Iden, iden Ok, ok Interesante El banner triple Es muy probable que anuncien este miércoles Si viene banner triple O limitado O colaboración Porque tuvimos a Juche Tuvimos básicamente dos semanas vacías Es muy probable que nos ambienten información Ahorita que va a estar O después del mantenimiento disponible Que este miércoles hay mantenimiento O dentro de una semana Pero que va a haber algo tocho Va a haber algo tocho Entonces sí Y sea lo que sea Va a ser limitado O de colaboración Y hay muchos Incluyéndome Que creo que va a ser doble colaboración Otra vez El maweric Velocidad, resistencia, efectos Ok, ok Por supuesto Yo le tiro En la cuenta también ¿Cómo la ve? Velocidad, resistencia, efectos Ok Está bien Velocidad Ok, está muy bien el este Vida, 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 resistencia Un poco lenta En mi opinión Debería aquí darle botas O sea las de vida gratuitas Para que esta sepa La de chambear mejor El artefacto está fino Pero incluso también Si pudieras darle en el futuro Bastón de Shimadra Estaría incluso mejor Bien, pero si es todo junto Es una posibilidad muy grande Que sea todo junto Ok Si es posible Si es posible Ok Ok, fino, fino La land Oye, la land Está muy bien Buena defensa Buena vida Buen ataque Buena probabilidad crítica Le falta ahí un poquillo Pero ya después Consigue más Y considerando que es de inmunidad La land La ve muy bien La land y mele, claro Pero póngale Shimadra No sé si lo tenga ¿Y eso, Lilo? Mucha, mucha gracia Falta que el bot Sepa la de chambear No fue Shahi Oh boy Se me confundieron Las palabras Perdón Luego se me confunden Del lugar las palabras Oye Shahi ¿Y eso? Mucha, mucha gracia Guapo Ya tiene presupuesto De nuevo Pero muchas, muchas gracias Se agradece un montón Guapo Ok, el hashtag De Got Que nos ayudó a papi Que nos ayudó a papiarnos Ese día Al Cío El Cío El Cío El Cío El Cío El Cío sabe cosas Mucha, muchas, muchas gracias Puede ir con velocidad El Cío Puede ir con velocidad, counter o triple C La he visto con defensa, vida, resistencia Y cosas del estilo Ok, pero algo Es muy necesaria por la pasiva y tal Y ya tiene nada más de falta de equipamiento Así que, fino Fino, fino, fino Le puede llevar la triple vida también Si le sobra un triple vida También puede llevar la triple vida El Papucho del Cairon Le recomiendo que dentro de lo posible Le haga counter, resistencia, efectos Ok ¿Cómo así? Sí Collar de daño crítico Anillo de resistencia, efectos Y botas de ataque porcentual Las subestadísticas que estarías buscando Serían prioridad crítica Daño crítico Resistencia, efectos Y ataque Nos da igual la vida Si tiene poca vida No importa Ok El chiste es que se sepa La de resistir Va Va Si es rúnico la pasa Ok Ese ¿Y por qué? ¿Por qué subir a Cairon de esta manera? Este Cairon sería enfocado para PvP Para cuando te quieran cliviar Bueno, si él aguanta y te mete counters Chambea el pibe Ok Entonces viene bastante fino Y tienes que que Apocalipsis hace más daño Ok También Si sientes que no te rinde Puedes cambiar que el básico haga más daño también Eh Vamos a ver Kawaric Tiene sus molagoras y sus subidas Pero si lo vas a armar Mínimo que sea Dos cincuenta de velocidad Con velocidad Y Crítico O Perforación Por el básico y la ulti Ok ¿Qué buscas? Velocidad primero Ataque Eh Prolite crítica Daño crítico después Y ataque al final Ok Eh Nada más como pequeña recomendación Para el Kawaric Krau Te sirve muy bien como tanque de arena Y de Gilwar Este puedes también armarlo Triple set de vida O velocidad vida Incluso O venganza también Eh Y te funciona Venganza es más jajas Te voy a ser honesto Pero lo he visto Eh El chiste es que el pibe Pega en base En la ulti Pega en base a la vida perdida A diferencia Y La vida Según la vida máxima del héroe Entonces conforme más vida tenga Y menos Y más vida Más vida haya perdido La ulti va a papear más Ok La puede armar Cuatro speed Y dos de vida Eh Si Lilo le sabe Puedes armarla a cuatro speed Y dos de vida Exactamente Si 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 Así mero Phyllis A día de hoy En arena Gilwar y RTA Con la llegada de La La candy Cuando no la utilices tú Esa te va a venir muy bien Para mitigar el daño del enemigo Ok Por los counters Y todo este Todo este rollo Te recomendaría subirla Y se puede hacer igual que Arwell Pero recuerda que esta hace daño En base a su vida máxima Ojalá En base a su defensa máxima Eh Pero No Puedes dejarla con unos dos mil de vida Unos dieciocho mil de De Unos dos dieciocho mil de vida Y unos dos mil de defensa Ok Velocidad de doscientos Velocidad vida Velocidad defensa Y te podría funcionar bastante bien Ok Ok Si vas a meterte más en PVE Lorina es el resto de PS Si no puedes ignorarle épicamente ¿Qué le pones? Un set de ataque gratuito del juego Y ya te Ya te funcionará la Lorina Ok Ok Vamos a ver Angélica de Luz Si vas a tratar de subir en arena O jugar directamente RTA No sé si te interesa la skin de Velia En esta temporada Es un obligado Ella va con velocidad Bueno Más que velocidad Va con estas estadísticas Vida de mil doscientos No Vida de Catorce mil Quince mil para arriba Defensa de mil doscientos para arriba Resistencia efectos de cincuenta o cien Eficacia de ciento cincuenta para arriba Y velocidad Entre doscientos Y dos treinta Y puedes usarle el set que quieras Siempre y cuando alcances esas estadísticas Puede ser de velocidad Puede ser de contraataque Por ejemplo Ok Y la Aola Funcionaría bastante Bastante bien En mi opinión Pero ella Molesta más que nada Por pasiva Y por Ulti Vamos a ver Ahora Regresemos al coso de Jusbandos Vamos a ver Mortelix Ok Podrías subir a Mortelix Y te iría Bastante Bastante God Ok Se me Crashó El chat Me lleva La cachetada Si, si, si No pasa nada Ok Entonces ¿Qué pasa con Mortelix? Bueno El pibe Funciona bastante bien Con varios sets Puedes armarlo de velocidad Puedes armarlo de robo de vida Puedes armarlo de contraataque Aunque suene raro Puedes armarlo de Set de herida Lo que se te venga mejor Ok Puedes ponerle crítico O perforación Dependiendo que tan Trajard te vayas a poner Porque Perforación Menciono por el básico Y si bien te recomendé Set de counter El bicho Por pasiva Tiene un chance De contraatacar De treinta por ciento Cuando le pegan Independientemente de eso Este bichito Se utiliza bastante fino En arena Y RTA Gilwar Por la herida Que provoca con la ulti El anticrítico Que da a los aliados Y el aumento de velocidad Que se da a sí mismo Tengo muchas cinco estrellas Ustedes dígame Quien mejorar Y yo no te guapo Ok Va Mort es un obligado Por el exceso de vida Que hay Usted ha visto En las Gilwars Hay un montón de personajes Tanques y tal En defensas Y Mort les baja La vida con herida Y se los papea Y el básico rompe defensa Mort sí es uno Que le recomendaría mejorar A día de hoy Está bastante útil ¿Cómo dice que lo arme? Depende Li Lo que farmeas más Banshee Guillermo Dependiendo Lo que farmeas Le recomendaré El Briege Papucho Este weón Es muy bueno En PvP No es tanto No vamos a mentir Pero Da la ocasión De que a veces Se puede utilizar Para papear candies Y papear cosas Que no sean De plantita Ok Y más que nada Por la ulti Que quita ventajas Rompe defensa Y quita velocidad La S2 Que es un aumento De defensa Para él O el equipo Y una barrera O creo que una barrera nomás Y el básico Que papea Ok Y te podría venir Bastante bien Este puedes armarlo Con counter o velocidad Y te funciona Bastante bien Entonces Arme ese Al Mord Con robo de vida O con contraataque Y el Briege Se arma con counter Y le funciona Bastante bien Bajo el mismo concepto Bueno no El Kane Si lo planea utilizar Primero solo Para modo Rift En arena Casi no se puede utilizar Y El bichito Va con ataque Destrucción O furia Eso sí Entonces Échale ganas Este vato Questa un poco más Armarlo Aunque Kane Sirve para PvE El nuevo modo Me había dicho Si Kane Sirve para el nuevo modo De Rift Como un DPS Y funciona bastante bien Bastante Bastante Fino La verdad Si La podría mejorar Y le va Chidori Si Están Tan chidos El Kane Y el Briege A mi no me salió Kane Pipipipipipi Y no sé si me Igual me emociono Y le tiro una multi otra vez Que me va el gachito Es la colab No es como que les haga videos Ok Vamos a ver Aquí le recomendaría Muy fuerte Mejorar a Senja Sirve tanto Para defensa de Gilwar Que A veo Sin quemarla mucho Veo que la papean Entonces le podría venir Bastante bien Y también en defensa de arena Esta chica Como va a estar farmeando Lo que viene siendo Banshee Perdón Puedes armarla Con robo de vida Con resistencia a efectos A diferencia de otros personajes No necesitas Ni probabilidad crítica Ni daño crítico con ella Puedes buscarle De subestadísticas Vida Defensa Ataque Resistencia a efectos Y velocidad Repartido en varias piezas Y debe irte bastante Bastante bien Y si tienes a Candy Como ya vimos ahí arriba Que está subida Puedes poner a Candy Senja Juntitas en una defensa De Gilwar O de arena Y son bastante molestas Eh 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 Si de hecho Si voy a tirar Esto Una Una multitimidilla Que tengo Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Ken El papusho del Ken Aquí abajo Si te interesa subirlo Te sirve para el modo Contienda Modo Perdón Modo Contienda Modo Rift o Ruptura Puedes ponerlo de tanque En el frente Si De tanque Si de tanque Lo pones como 16k de vida 18k Pero claro Con ataque Porque le hace daño En base a ese ataque Eh Y te funciona bastante bien Porque el básico Mete reducción de defensa Ok Y quemadura Entonces viene bastante fino No nos da igual El básico y la ulti Bueno El S2 y la ulti Pero podrías ponerlo de tanque Toca armarla Si si toca armarla Eh Ilinaf Cumple un rol similar Al de Mort Si Gust Si te sientes que te hacen falta Personajes con Injury Subes a Ilinaf Si no Pues Eh Déjala ahí Eh Fino Y ya No hay mucho más con ella Ella aprovecha las heridas Y las explota O sea Usa la S2 Cuando le pega un objetivo Con herida Le hace un splash adicional En relación a la herida Que tenga el enemigo Entonces viene bastante bien El 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 Goku humilde Ok Fino Vamos a ver Skana es un personaje Que no te recomiendo subir ahorita Primero Su daño skala En base a la velocidad Segundo Eh Solo la Le veo utilidad de momento O sea Si obviamente Se ve para equilibrar y tal Pero yo la utilizo solo para PvE Entonces Te sirve para farmear más rápido Si gustas Pero tienes otras cosas mejores arriba Regresando al tema Te recomendaría hacer el cambio de especialidad de Einos Porque En algunos abismos funciona En algunos contenidos PvE también Ok Entonces Guau guau Trucazo ¿Qué más tenemos por acá? Eh C es full PvP En su mayoría Eh Si puedes armar al que Al A este Con las estadísticas De la landi Que tienes arriba La landi normal La de plantita Muchas gracias Chale Parece veracruzano Eh Si puedes armarlo Con las estadísticas De 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 la landi normal Te serviría bastante bien Para PvP Vamos a ver Si También para Para defensa de anticlif La army encarmesí Funciona bastante Bastante bien Eh Por esto De que tiene una Una mitigación de daño Al equipo Y le da invencibilidad Al team Y es todo lo que hace Pero eso es más que suficiente Aquí tienes el cambio De Arwell Ok La Chloe Solo funciona A día de hoy Para un one shot Raro De De Dragón Y de hecho Yo te recomendaría Que la guardases Aunque te salga una May Chloe Porque hay la posibilidad De que cuando venga La ruptura de agua Se saquen una regla Rara Debajo de las piedras Donde puedan servir Personajes PvE Antiguos Como Luluka O May Chloe O Chloe Perdón O cositas del estilo Yo me guardaría A partir de ahora Una copia mínimo De todo lo que sea De RGB Con esto de la ruptura Ok A ver Lilo Que favor me va a pedir Perdón Me puse en modo explicativo Y de aquí abajito Cuando pueda tener Más velocidades ¿Cuándo es más velocidades? Dos setenta Con proyect crítica Y daño crítico Se arma el run Ahorita ya no A ver Lilo Diga 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 Porque el run Mínimo Bueno Tendría que ser Como el kawirik Que mencioné hace rato Tiene que ser mínimo Dos cincuenta Y cositas del estilo Para que chambé Se para de jugar El hilo no es por cero Pero si pidió el favor Pero si pidió el favor Leí los mensajes Entre Me pidió el favor Y ahorita Y si me pidió el favor No apareció Youtube no lo marcó Intento lo mandar otra vez Y si no me lo manda Por privado A ver cuál es el favor Quizá si sirve Pero sufre El mismo síndrome De run Tiene que tener Dos cincuenta O superior Para saber jugar Y la bronca Es que Quise No hace daño En base a la velocidad Pero necesita Esas velocidades El favor es que no me ría Ah ok Que no me ría Ok ok Fino Ay perdón No cumplí el favor Rimuru sirve Si Rimuru sirve Bastante No lo vi Pero igual Y si No lo tienes Si Rimuru sirve Rimuru es God Rimuru Es God La Yofin ML Está en la línea De estar rota O no servir Si es como pienso Que es Que solo necesita Dos mil de defensa Y chambea Va a estar rota Si es que necesita Dos mil de defensa Con ruptura de defensa Que se mete Va a estar complicado Rimuru sirve bastante bien En PvP A día de hoy todavía Y Edward También funciona bastante bien A día de hoy Si Si viene de regreso Edward Independientemente De Huzbano Si le recomiendo tenerlo Y es posible Que regrese Rimuru En lo que viene siendo Esto de Quizás entre febrero Y abril del próximo año Entonces Si Si le recomiendo Que lo saque La Lilo Eso me prende A ver DK Presuma ¿Qué pasó? Puse Alexa De vuelta Por Luluca Y se lo Papearon Muchas felicidades Deca Mucha Mucha Felicidad Muy bien Deca Felicidades Lo que le gusta A la Lilo Le gustan Los ajolotes Viscosos No quieren ¡Sí! No te levantes No te levantes No eres No lo están No se No Dios No 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 Cti No, 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 no. Me dice de vuelta que me recomienda Para las TN, botas Botas de velocidad Botas que tengan la stat principal de velocidad Su stat de probabilidad crítica Daño crítico, ataque y ataque Y ya, o vida incluso Pasar a Ok Vamos a ver si tiene los personajes para pasar a Furio o si no la mando a farmear Lilo Mico Mi mamá que hermosa Se ve sonriendo, sonría más de seguido Va, va, va Dice que Que guapa te escuchas riendo, que rías más seguido Dice que muchas gracias No, no, sí, sí ¿Y ahora? No, se trabó otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, les voy a bajar el volumen del audio Porque si no, guato Descanse Shahi Con cuidado Es que ese rato tan bien En el morado Alguien se me siguió Y Merugot se atoró Se pone que ahí toda la bronca está arreglada No deberían estar escuchando Merugot en estos momentos Apágalo, apágalo Oh boy, el furio Oh no, hermano Ok, vamos a ver Oh, el alfa haciendo raid Trucazo Muchas, muchas, muchas gracias alfa El otro día intenté hacerte raid Pero no pude, no le supe cómo No sé si se aplicó Pero, eh, muchas gracias ¿Siguen escuchando Merugot? Trin, trin, trin Ok, hola Kurumi Bienvenida Vamos a ver Déjenme arreglar el problema Hola alfa dragua Bienvenido Bienvenido Ya Se apagó sola No sé por qué le habrá pasado ahora Ya quedó No, me baiteó No se apagó nada Buenas Likrix Bienvenido Trin, trin, trin No, de vuelta Bienvenidos Estos guapos de alfa dragua Bienvenidicimos Ay, Dios mío No sé qué le pasa ahora a esto Trin, 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 trin No tengo idea Trin, 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 trin Ya Se cayó Tengo que tener el stream en el mes abierto Para cuando empieces estas cosas Gracias, ya Ok, ya Ahora sí Gracias por la raid Espero disfruten el directo Minche Merurín Pero con cariño, ¿no? Su madre Ay, va el Subarashi Gracias a Dios Así que vamos a ir viendo cómo va el coso Trin, trin, trin Sí Ahí andan los noobs de Messi Se reveló Sí, Phantom Se reveló Ok, vamos a ver qué tanques tiene de los GOT Para mitigar daño y quitar ventajas Mira, aquí la Google serviría un poquillo Lo que va Ahí la vamos a llevar a razón Siente llevar algo convencional Vamos a darle unas vueltas a esto Y si no puedo lo sigo intentando mañana Vamos a ver No sé si el bot habrá escuchado a la Lilo Pero ahorita la pericuaremos Lilo Bienvenidos a todos guapos y guapas Le sabe, le sabe Muy bien, muy bien Vamos a ver Hacemos esta movida por aquí Y creo que tiene ese Iceria O igual flasheo No Iceria No bro Ok, vamos a ver cómo lo hacemos Extensible En un ratito Yeterus Cómo la ve Sí, sí Ahorita De hecho sí Esto Unos minutos más Porque en el Youtube Se aventaron unas subs Así que vamos a estar unos minutos más ¿Cuándo? No sé Hasta dónde pueda Así que Vamos a ir viendo cómo va el coso O sea, dónde me motiva también Si tengo Iceria Si no, no tiene Iceria Ahora que se fueron a dormir Les diré Que sueños Con A ver Especial Brujitas ¿Qué es eso? Yeterus Especial Brujitas Especial de Halloween Pues no sé Qué podría ser Un especial de Halloween La neta Podría ser un directo De toda la noche Si les parece El especial Halloween Cuando sea Halloween Que no sé cuándo es Halloween Pero sí, Halloween Ok Vamos a ver Vamos a ver Armamento recomendado Vamos a buscar Velocidad Y eficacia Y vamos a quitar esto Pum 200 de eficacia 200 de velocidad Ok, pues es lo que tenemos Para chambear Así que Le movemos Juguemos Snuff Ok Podría ser Podría ser Lilo Lo veo Lo veo 31 de octubre Ok, 31 de octubre Es martes Para amanecer Miércoles Si van a estar Toda la noche O se van a cuajar A mitad del camino Trin, 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 trin Se cae toda la noche Te saco al vampiro En una multi Vali lo va Que me hace Segundo Toda la noche A cuevo ¿Qué te dio risa? No, eso fue porque no Aquí hay explicaciones Como decir Efectivamente El piso Está hecho de piso Lilo Mícol Como ríe Esa mujer hermosa Mi serotonina Sale volando Cada vez Que la oigo reír Va, 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 va Eh, la Lilo Oírenla Pues sí Yo creo que Podríamos hacer Un especial Halloweenño Con A ver Con qué cosas De terror Se nos ocurren Y hablo de polvo Chameando Sí, sí, sí Especial Halloweenño Y el alilo De trucazo Simón, Simón Lo que mitigan daños Uy, lo que mete veneno Retóxica la Kiris Enbali Lo congidado Ok, vamos Viendo bastante Bastante Fino Pero bueno Igual me iré pensando Lo del Día Halloweenño Para ver Qué opinan De hecho Tengo que en estos días Organizar el El torneíto De Del peluche Oh no El cuero de Duda Aguanten tantito Creo que hay bichitos De veneno Porque esto Va a ser tardado Y necesitaríamos Mejor a la Arowell Porque esa cosa Sí nos va a servir Más que Me acordé Que la segunda fase Del Tywin Es de agua Porque el hueón Es de agua Entonces vamos A buscar a la Arowell Considerando que hay 50 millones Para gastar Me voy a hacer El cambio De armamento Del Raz A la Arowell Así que vamos A ir viendo Cómo va el coso Ya Se pasa A ver Arowell Se sabe Vamos a ver Si el Arowell Se sabe La de chambear Ok Muy bien Está bien Está bien Acá vamos a llevar A Candy Para mostrarla De paso Y también Habría que ver Qué hueones Con veneno Trae Oh Tiene Stene Eso lo cambia Todo Es verdad Tiene Stene Y lo cambia Todo Nada más Hay que meterle Eficacia Vamos a jugarnos Así Si no Será punta De eficacia Será punta De daño Lo que se mete Buffo De eficacia Y pum Lo que solo mete Dos eficacias No se habla De chambear Ok Fino Ok Ahí está Con ese dual Timidillo Y hacemos esto Me ganó La ludopatía Voy a gastar Todos mis recursos Por Kane Hasta que se vaya A ver si me sale ¿Tú qué opinas? Digo al guapo Que voy a gastar Todos mis recursos Por Kane Por la ludopatía Que qué opina Todos sabemos Que va a regresar Eduard A Spa O Rimuru No tendría Por qué regresar Pepe Imprints Ok Vamos a ir viendo Ay, tengo energía que hacer Voy a tener hormonas amortiguador Ok, Ludopatia Time Bueno, me salió el artefacto de Kain Ok, no lo tenía Así que fino, supongo Uh Lo que me salen mis propios anuncios, weón Mis propios anuncios Bien, lo voy pasando bien, Lilo ¿Cómo ve? La ludopatía me ganó Hice una multi en mi cuenta por el Briege Y me salió solo el artefacto Pipi, pipi, pipi ¿A quién desarmó para armarla? Arras Desarmé arras para armarla No tengo oro No Ok, ahí toca matar pingüinos Vamos a ver Voy a echar otra multi ahorita Échame la bendición de una Yo lo veo Ok, ahorita a ver si sale la... El Briege El Briege Le confunde un montón El Kain No sé por qué mi mente no quiere Aprenderse el nombre de Kain Por algo será Mmm ¿Por qué está triste? Guapolí ¿Qué pasó? Cuéntenos chismes Simpton ¿A quién desarmé para armar a Arwell? A Raz Le quitó el armamento de Raz Lo tiene Arwell ¡Ah, huevo! ¡Salió Kain! ¡Guau! El trucazo era la bendición del hilo ¡Trucazo! Me faltaban como todavía 60 de garantizado ¡Salió Kain! ¡Woo! ¡Felicidades! Sí, sí, sí Sí, gracias ¡Hola, hola! Sí Salió Kain Sí, 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 sí ¡Ah, huevo! ¿Te lo dije? Sí, sí, sí Sí El bendición del hilo es mágica Sí, salió Kain Mucha, mucha gracia, Lilo Le debo un besote Va, Lilo Va, se lo pongo en su lugar Y ya después en lo del juego también La Lilo, írenlo Írenlo, írenlo La Lilo, eh Premio de castigo Sí, sí, sí Yo se lo veo Yo se lo veo beneficios, eh Vamos a ver Uy, uy Lo que está pegando aquí De hecho Vamos a ver Si podemos aturdir Algún hueón de estos Para ir molestando Al Al pibe ese Pium Ok, lo que están Están chambeando Ok, si suena de chambear Chaining goo No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver lo que ciclan eh con la con la tamarín es una cosita complicadita ahí está se quita todo ya sabía yo por eso quería meterle toda la porquería que se pudiera en ese momento no hacemos eso nos rompió la defensa el pibe ok ok dentro de todo vamos relativamente bien hasta que empiece a ir todo relativamente mal a ver que no entras que te voy a poner pinche candado de una vez donde entras ahí estás y te voy a poner tu artefacto weón fino se ve bonito muy bien chai ningú ok esto que me va a pedir no sé si podamos pasar esta a la primera porque luego cuando le pueda pegar ahorita va a saber cómo se va a alborotar todo pero que me va a pedir diga 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 mató a kíris este pibe en su día menos resentido tú porque no friegues todo depende de Sten y sus venenos se dispelea al desgraciado se dispelea y lo que es su hijo de su madre eso es una bronca muy fea yo veo cómo se alborotó todo y tan cerca que estábamos voy a darle otro intento esto otro intento timidillo si es lo que pasa cuando llegas a cierto punto el furio se alborota muy puerco muy rápido y muy intenso y te pega como si le debías dinero y yo ni lo conozco entonces vamos de nuevo de hecho la primera fase puede ser relativamente automática así que vamos a ir viendo veneno mete veneno ahora extendemos el veneno no extendí nada hay por Dios extendí el veneno de Sten pero no sé yo no muy lista la Kiris no muy lista la Kiris diría yo la Kiris podría ser esto aquí aquí ataque y ataque bueno esto es para el primer ahí Ojalá ser mi equipo del abismo Ojalá ser mi equipo de abismo Y tu furio Pero no, Lilo, no diga eso Cuando le pegas a alguien como si le debieras dinero Es feo Si quiere que le pegue yo le pego Pero con cariño Con cariño, todo bonito Por supuesto Si Ojalá ser mi equipo de abismo Premio doble Si, si, si Premio doble Si No hubo más veneno Pepe causa Más veneno Muy bien Veneno Daniel Ay, ay, ay No chambea la Kiris No, no chambea Como que ojalá Lilo Como que ojalá No cambie Yeah Mmm Muño Ya Ni Miles Ok, empieza el festival complicado ¿Por qué Tamarín? Por la aceleración y el ayudar de Dispelear del básico Y no hay seria Momento Tamagot A chambear Por eso ya Turus Yo mi abismo 101 lo pasé Contra a Marín Nada más que yo tenía a Iceria y a Clurin También se me puede con Arrowell y tenías más chances También Bonk y Bonk Veneno Es genial, cuatro venenos Me Re Sirve La Lilo le sabe Veneno no hubo Ok, no podemos golpear a ese güey Hasta que Kiris tenga otra vez su S3 Y en el siguiente turno ¡Piu! Mu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí va otra vez con su anulador de veabilidades, el hijo de su madre. Y se murieron todos otra vez. ¿Y sería por quién? Quizás por Tamarín o por la de abajo. ¡Pium! ¿Ya explotó medio mundo otra vez? Me equivoqué. Una más, una más. Y si no, ya checo lo del equipo del dragón. Y lo de... ¿Cómo se llamaba esto? El equipo del dragón. Y ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo hizo? Vamos a ver... Pero Lilo, Iceria es God. ¿No le sabe? Iceria es God. Ella es bastante fina para este contenido y para el abismo, laberinto, cacerías. Iceria es God. Iceria es para farmear caídas. De hecho, el equipo semi-oneshot, antes de tener el oneshot con Estrasse, es con Iceria. No sé si la sabían, en plan de Actually... O sea, sí, sí. Pero tampoco es como de ahorita ¿O para qué quieres pasar el abismo, Lilo? ¿Qué recursos hay aquí que quiere? Porque obviamente quiere algo de aquí El qué es que tengo que averiguar Quiero un ML, como la gente O sea, está haciendo esto por las místicas El piso 109 del Avis está... Bueno, no sé cuál es el que sigue que da místicas Lilo, los ML metas son waifus ¿De qué está hablando? Usted solo busca puro juzgando ¿Por qué se farmeaba en runas? ¿Quieres a... Al CIO, eh? Al CIO Ok Digo, buenas noches Buenas Y no digo precisamente noches ¿Cómo está? A ver si me gusta Ah... Y eso explica todo Sí, sí, sí ¿Qué explica? Realmente no sé Pero nada más quería decir Pero nada más quería decir Uy, uy, uy No, 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 no Esto se está complicando feo Esa parte sirve para juntar almiitas Pero tampoco tantas que nos papean Uy, no, juntó el Besania Bueno, eso se va a poner muy feo Además, no, con sus morados Un veneno Un veneno, Kiris Solo tienes un trabajo, chica ¿Y metes solo un veneno? No, no, no No, 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 ya se enojé Solo un cochino veneno Pero este es el desSECF Y bueno, este es el desSECF Tap acá Y bueno, lo sé Aquí está Este arroba poniendo venenas La Lilo re tranquila Ok, a chambear A mi me gusta la torre ¿Qué cosas te gusta hacer en Epic? Es la satisfacción de saber Que un personaje funciona, eso me gusta Dale, saque más Ya me lo vio todo Bueno, toca sacar más Pium, pium Lo que pega viejo Esto es donde se pone feo y todos lloramos Y tú dale que sí Vamos a ver si podemos pasarnos esto O nos va a papear furio de un guamazon Pum, tres venenos Se supo la de chambear Pium, pung Y esta No se supo la de chambear F Uy, la que rompe defensa Y ya nos morimos Ah, de chilo Pues bueno, toca ver el equipo de dragón Y ya mañana u otro día Le hago el El este del este Con el este pal este Para pasarse eso Eso No se supo la de chambear O sea que ninguna dragón O sea que si la Nueva dragón no funciona Estará triste Exacto Yatoru Si la nueva dragona no funciona Estaré títe Estaré trote Ahora voy para allá Ahora me voy para allá Y me hace otras cosas Más en ese abismo De alguna forma Le tengo que hacer chambear Ok 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 al mugui Lo veo lento como el solo Y le falta eficacia Vamos a ver Hola Jan Bienvenida De nuevo Vamos a ver Votos de eficacia Vamos a ver Si tienes de velocidad Solo tienes unas pocas Y nos sirven Y ahora Aquí vamos a buscarte Algo que tenga Ataque Ya que la quieres llevar De ataque Si Algo así seria Me salió ya la luluca Uy Que luluca fue La ML La normal Porque la de verano No fue Creo que Dices luluca No tomo casi Que supondré Que es luluca normal A ver Su pregunta Nos queremos La speed 170 Ahí no hay speed Y es ataque Está mal Así que vamos a ver ¿Cuál es la pregunta Lilo? La estoy esperando La pregunta Si Lilo Si Podríamos ver Que pasa Hasta aquí Vida He 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 Lo que viaja Vamos a ver A mover Turun 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 Mhmmm Caloría de efecto No me voy a pensar Para el primero Y lo que se pone Es roja Vamos a ver Vamos a ver Mi gatito Me está Buffando ¿Qué le pasa Al wey? ¿Qué le pasa? Está bien Considerando Que llegamos A furio Ahora me preocupa La velocidad De furio Pero vamos a ver El tanqueo Efecto de mon moransi Ok Su agua Resistencia Efecto de mon moransi Es una cosa Bárbara No tienes prueba de valor Puede ser Puede ser Puede ser No puede ser Mmmmm Origen del agua Mejor No Origen del agua No Sería el mejor Este Ok A ver Furio ¿Te sabes La de chambear O en él? Ok Furio va muy fino Hola Richie ¿Cómo le haces Porque te ayude Con tu cuenta? No hay Ningún requisito En especial Solo Tienes que pedirlo Y Pues cuando te toque Tu turno En mi lista Que ya no toque Mi libreta Te tocaría Ahorita el día de hoy Le recomiendo Que no me lo pida Porque estoy haciendo La cuenta del hilo Cuando termine esta cuenta Ya voy a pagar directo Pero hago directo También mañana Revisando cuentas Empiezo a las Cinco de la tarde Hora México En el morado Y a las siete Hora México En el rojo Ok Si, si No hay ningún requisito Solo viene Lo pide Y le acomodo En la lista Y ya estaría Que bien que se pone Feliz Lilo Tiene momentos Exclusivos A cosa Si, si Tiene ¿Cuál tiene? Ya saben De nada Richie Vamos a ver Vámonos A la batalla Tampoco tanto Yatorus No puedo hacer milagros Si no tienen personajes O equipamiento O cositas Si veo que Me piden algo específico Y no les puedo ayudar Con eso Los mando a farmear Entonces si Vamos a ver Si esto funciona De mejor manera Tun 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 Está bien Lilo yo respondo Si, si, si No pasa nada Ok Le ha de meter Se me tiró de ataque Eso nos interesa Fino Fino Como así Lilo No entendí Lo último No, Richie No son Wansho De ser el equipo Más estable Lilo me comentó Que había Crachos En donde El jefe La papiaba Veemos Lilo Veemos Si, si, si Ya lo veo Veemos Toca ver eso Ok Pigo un punk Punk Uy Te mando Duels Avientan Ok Momoransi Es la que puede Valer Chetos Ahoritita Lilo No lo vi Por ahí Pero no tienes El artefacto De prueba De prueba De valor No hay Ruptura De defensa Si no hay ruptura No chambean Pero Lilo De que está Hablando No es Ah si Eso si Lilo Si La cargo Si Y no es Un obligado Tener a Velona Costera Para hacer El one shot De dragón Se puede hacer Con clarisa Si quiere Le paso Después las Estadísticas De mi Clarisa Porque se Se usa Para pasar La primera Fase La prueba De valor Lilo Es un Artefacto De gremio Lo importante Es pasarlo Lo importante Clarisa Clarisa Es go Ok Lilo No se que opina Del equipo Pero Se lo pasaron Aún así Con todo lo que Tardaron Y la fase De barrera En teoría El equipo Tendría que Funcionar Mejor Sería cuestión De que lo vaya Probando Y que me diga Que opina Si se ponen A chambear Mejor Se lo pasan Más rápido Igual También le recomendaría Quizás Que cuando pueda Se ponga Farmear Set De furia Para que pasara Eso aún más rápido Y podría ser Interesante Rem es la De pelo azul Esto Opino que quedó Joya Va